Sobre el final del programa saludamos a Araceli Acosta que cumple años el 23. El 24 cumplimos con Eduardo Ríos, con Ángel José Cacho Viudes, con Daniel Guzmán, con Santiago Tuli Blanquete y con Claudio Torres. Las chicas del 24 son Mabel Frid Graciela de Piatoni y Cristina González. El 25 saludamos a Guillermo Valenzuela y a Miguel Ángel Plasivat. Ese 25 cumplen años Verónica Bregains y también saludamos a Susana Abogado. Cumple años de casados Marita Ramírez y Eduardo Lencinas. El día 26 José Luis Sosa Machuca cumple años. También saludamos a Marcelo Gracia, a la doctora Eve Blanco y a Mónica Guzmán Méndez de Mosqueda. El día 27 saludamos a la hermana Francisca del Hogar de Ancianos que está próxima a celebrar bodas de ordenación como religiosa. También es el cumpleaños de la señora Porota Maidana y de Sofía Shedler. El día 28 cumplimos con María Candelaria Galvez de Bianchetti. Y arrancamos el mes de marzo, el primero de marzo, saludando a las señoras Lucy Laurenzana de Alarcón, a Nélida Gómez, a Patricia Maidana y a Gianni Zimmerman. También es el cumpleaños de Francisco Iseta. Y cumplen años de casados un poquito más de 25, Griselda y Julio Valentinotti. Hasta aquí llegamos. Esperamos que el programa haya sido de su agrado y un cariño muy especial a la hermana Cecilia del Hogar de Ancianos que siempre me dice que disfruta demasiado con las fotos finales y con la sonrisa de Valeria. ¡Suscríbete al canal!